No sé jamás, conozco bien de amor, sencillamente estoy cansada de luchar por dos. La cosa no es por ti, es por mi vida en sí, ya me he entregado tantas veces que hoy me siento preocupada de que todo quede en nada. Sin embargo yo quisiera romper mis ataduras, borrar de una vez mis aventuras, quisiera creer en tu dulzura. Dejarme llevar por tus locuras, quisiera querer y que me quieras, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudiera durar más de un mes. Como quisiera, quisiera apostar, aunque me queda jugar a ganar, aunque perdieras, poderme quemar en esta hoguera. Amóltame, aunque me muera, quisiera querer y que me quieras, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudiera durar más de un mes. Como quisiera. La cosa no es por ti, es por mi vida en sí, ya me he entregado tantas veces que hoy me siento preocupada de que todo quede en nada. En embargo yo quisiera romper mis ataduras, por más de una vez mis aventuras, quisiera creer en tu dulzura. Dejarme llevar por tus locuras, quisiera querer y que me quieras, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudiera durar más de un mes. Como quisiera, quisiera poder y que pudiera durar más de un mes. Gracias. 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 Gracias.